Muy buenas a todos, estamos aquí en Grilla Keeper de nuevo, madre mía Hablando con Chiwi, me ha comentado que Mi pensamiento era que el Necronomicon me lo iba a dar el astrólogo cuando acabamos todas sus misiones En plan, modo recompensa Pero me ha comentado que no, que yo le leí Le leí Que no lo daba el farero Que el farero lo tenía Y yo he dicho, ¿Cómo puede ser eso? No me lo... ¿Qué hace? Cate un mes Digo, ¿Cómo puede ser eso? Increíble, tío No sé, lo mismo lo leí y no me di ni cuenta Y yo qué sé, como tengo mil cosas a la cabeza Y aquí se me va la olla constantemente Bueno, de momento vamos a traerle la toma de infusión aquí al colega Me dé una historieta Deja que la pruebe Anda, me siento súper inspirado Y ahora dame un poco de tiempo, vuelve más tarde, tengo que concentrarme Vale, pues me alegro de haberte dado hoy esto Mira qué sonrisilla, chaval Se la ha puesto y de oreja a oreja ¿Y si un rato te lo doy ya? No, no, no Vale, pues tendremos que dejarle seguramente un día O dos ¿No? Cómo va la historia El siguiente hacemos la misa Y el siguiente viene la mujer Vale, pues yo creo que lo tenemos calculado Entonces Aprovechando que hoy es el día cuando viene el astrólogo Pues si nos quiere comentar algo nuevo Aparte de vendernos mierdas que no queremos Vamos a hablar con el farero Señor farero No me digas que tenías tú desde hace un mes y medio Lo que viene a ser el necronomicón Y estoy aquí dando vueltas como un panoli, ¿sabes? Porque mientras que conseguía la pasta Podría haber avanzado un poquito más Pero vamos a ver, vamos a ver Si mi gozo en un pozo O ven aquí que te cojo No sé, tío Ahora tengo mis dudas, ¿eh? Pero Chep, chep, cherto Es posible Es posible ¿Dónde tienes al colega? Tú Mira, ahí aparece Ahí aparece Aquí nada Comerciamos lo de siempre, ¿no? Tienes un mancurrián Te da una paliza Señor farero Señor farero Usted y yo hemos hablado muchas veces En cuanto a ese libro La madre que me trajo Pues sí, Chiwi Estás en todo lo correcto Hola ¿Aún tienes ese libro que te dio el astrólogo? Hace un mes y medio Y yo no me enteré Sí Es un libro muy tocho Y las imágenes son horrendas Lo uso para calzar mi armario ¿What? ¿En serio? ¿Me lo puedes dar? Ya hice una calza nueva Así que no veo por qué no Es muy tocho, ¿eh? Y al jugar por las imágenes Tiene pinta de ser muy interesante Sí Por eso no lo has leído, ¿no? Te lo cambio por un puñado de larvas ¿Un puñado de larvas? ¿Cinco larvas? Me parece guay, tío Me pareche Echerto E Mile E Guay Por cinco larvas No será que no tengamos larvas, ¿sabes? Que me lo cambia por cinco larvas, loco Por cinco larvas Por cinco míseros larvas Y vamos a tener El El Necronomicón Por cinco larvas Aquí no tengo larvas Y aquí estoy petado Cinco larvas Mira Ven, te voy a regalar dieciocho Y si no me las venden, las destruyo en tu cara Vale, voy a guardar Y así La Esto, ¿no? La historia Así mientras doy Tiempecillo a que nuestra piedra Ojo, vino Más vino Estoy poniendo a hacer vino También he puesto a hacer A ver, vino, vino Porque claro Si consigo el Necronomicón Ya podemos bajar abajo Pero pasamos ahora con Sierpe Que Sierpe es este día Madre mía Qué de cosas por hacer Qué de cosas Qué, qué, qué mundo se me ha abierto nuevo Esa punte buena de Chiugi Eh, qué grande Pues es que Mira, yo no sé Entre que lees una cosa Te acuerdas de la otra Piensas el día siguiente Y voy comentando Y, y demás Es que se Vamos, juraría que era el astrólogo El que en mi mente me decía Que me daba Y era el de al lado, tío El me da de al lado Ojo, espérate ¿Dónde voy yo aquí? Con la bebida isotónica Esto para acá Y esto para acá De momento Guárdame el vinillo ahí Que lo necesitaremos Más adelante Oy, 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 oy Vale, ahora vamos La piedra como va A la mitad Pues casi que vamos andando, ¿sabes? Vamos por aquí Vamos a ir por aquí Por las catacumbas Claro, si vamos por aquí Mucho mejor, ¿no? Vale, tenemos que llegar Antes que salga de noche También te lo digo Vale, pues Nos va a dar el maldito Necronomicon O sea ¿Cuánto tiempo he deseado esto? Y cuando le demos El Necronomicon El Sierpe me iba a dar ¿Qué me iba a dar el Sierpe Cuando le damos el Necronomicon? No lo sé Pero nos contará Más movidas suyas Seguro Así que Avanzamos A tope A tope Y yo que pensaba Que estaba aquí Medio enganchado Con la señora Encantía Que solo eran misiones Para ella No, no Y es que tengo también Por el otro lado El Necronomicon ¡El Necronomicon! ¡Madre mía! ¡Qué grande eres, Chewy! Pues porque me lo ha dicho Pero si no me hago Todas las misiones Del astrólogo Y tengo el Necronomicon Al lado Al lado, ¿sabes? Al lado Qué gentuza Anda, que me lo ha recordado También el astrólogo Oye Que mientras que me estás ayudando Te doy las gracias Y recuerda que El libro lo tiene el colega Vale Llegamos a tiempo El Necronomicon Te vendo las No te las vendo, ¿no? Bueno, pues te Ojo Rana O sea Se podrán pescar ranas, tío Si me pongo a pescar en la charca Tiene que pescar ranas Bueno, como no me las quieres vender O sea, comprar Te lo he dicho En toda tu cara Mira, mira, mira ¡Pam! Porque me sobra En toda tu cara Por no darme el libro antes ¡Ah! Es culpa tuya Que no es culpa mía Que es culpa suya Que no me ha dicho nada Toda la vida aquí Pasando delante suya Que si libro Que si lo otro Que si tal Y no me ha dicho nada Almenda, macho Nada de nada Ah, cojo un atajo Oh Oh Rapa arriba Ahí por aquí Miel Necesito miel A todo esto ¿Podemos dar un garbeo Por aquí Y coger miel? Vamos a buscar miel Sé que había mínimo Un par de árboles Que daban miel No me digas exactamente Por dónde Pero un par de árboles Daban miel Con lo cual La necesito para hacer Más magdalena, ¿sabes? No por otra cosa Quiero miel Quiero miel Da Y regala A ver Por este camino Un árbol fijo Tiene que haber con miel No taléis Prohibido talar Un arbolito con miel Va Y uno, macho Sé que había un par No me acuerdo dónde están Pero había un par Pero bueno, da igual Ojo, es que ni de casualidad Lo hemos visto, eh Y por aquí Ah Aquí hay uno Aquí hay uno Sabía yo que uno Por lo menos Se vamos a encontrar Es ley de vida Sabes que Esto se dice En todos los sitios ¿Sabes? Pero más en los sitios Así de pueblos alejados Se dice que cuando vas Por el bosque Un árbol de miel Te encuentras fijo Sí Es cherto Es tan cherto Como que yo Che italiano Che pibe Lo viste, bambino Bueno, vamos a ver Tengo un poquito de miel Tengo para hacer magdalenas Tenemos el Necronomicon Entonces Yo ya no sé Si tenemos que Eh Hablar Con el obispo En plan de Oye Que sepas que Con tu hermano Sí que sí, eh Aquí necesito más clavos Y más madera Vamos a hacer una Una tanda más de clavos Y madera Para seguir cargando pasta ¿Sabes? Porque Luego quiero seguir Llevándole cajas Aunque sea una o dos Porque nunca se sabe Si tengo que comprar Luego alguna cosa En plan De estranges ¿Sabes? Entonces Si conseguimos Un poquito de madera Y un poquito De clavitos No va a venir fenomenal Para las siguientes Así a su vez También me canso Y puedo avanzar Vale, mañana dos cosas Una a la misa Y otra a ir a ver a Wagner A ver si ya Con eso le vale O necesita de repente Algo más Que esta gente es muy de eso, eh Es de Te pido esto Porque lo necesito Y a su vez Te pido otra cosa Porque soy así de guay Y se vienen arriba ¿Sabes? Vale, hay que recoger cosecha Hay que recoger cosecha Venga, recoge 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 más Ahí, ahí, ahí Recoge la buena cosecha No Trigo no No Trigo no Que Vamos a Al final Recoge el trigo Véale Pero se ha Vale, que esto no ha crecido Por eso no lo recoge ¿Qué tío? Quería recoger el trigo Y lo ha recogido Ha dicho por mi nariz Es que te lo recojo Y mi face Vamos a guardar esto Esto Que no está por ningún lado Esto Esto Y esto Que entran por aquí Por aquí lo vaciamos Vale, dejamos aquí A un ladito ¿Puedo hacer otra o no? No Hay que recoger más Ay, espera Esto Es verdad El trigo La leche del trigo El trigo Y eso Vale Ahora sí Vamos a echarnos una sistecita Vamos a dar la misa Cuasi nocturna Y así pasamos Un día más Hablamos con el obispo O el episcope Más bien A ver qué nos dice Vamos Esto ya va Viendo en popa Y Y al siguiente día Así como el que no quiere la cosa Vamos a hablar Con La señora Encantías Tenemos que ir a hablar con Wagner Wagner Más te vale que tengas la historia Para hoy Porque te reviento O sea Te reviento como si no hubiese un mañana Venga Baja de aquí Salta a la cama Me siento súper renovado Soy igual del Paraguay Guardamos vino aquí Ponemos más vino Esto Ya va siendo para las minas ¿Sabes? Venga Fabrica Un 30% Que más me da Que salga No, tengo que poner sí o sí Bueno, pues nada No tengo para más vino Hay que recoger más Hay que recoger más vino Y tenemos que hacer Más fertilizante No paro de hacer fertilizante Tío No veas como gastan los campitos El fertilizante Quieto Que se te va el almendro Por navidad Vamos Venga Pon Pin A la misa que te di Chavales Os voy a decir Os voy a decir unas palabras Increíble Increíble Venga ahí Sueltad Sueltad Paganos Darme Darme mi fe Y mi monedita Recordad que la iglesia No vive del agua Hay que darle la monedita rica Si no ¿De qué? ¿De qué van a vivir esta gente? Si no le das monedita Bueno vamos a ver Hemos dado la misa Y tenemos que ir a ver a Wagner Entonces no perdemos más tiempo Nos vamos al caballo fiambre ¿What? Válgame Me está saliendo pelo en sitios inusitados Reúnete conmigo por la noche Los acantilados que hay junto a fuerte montañoso ¿Acantilados? What the fuck Que se me ha convertido en chihui Pero en chihui de verdad En los acantilados Ah acantilado Vale aquí en la esquina De noche Pues vamos tirando millas Menos mal Que me he puesto a darle La poción esta De asunjumuju Este Asunrojo rojo Que te cojo Almenda este O sea madre mía A ver que me pide este ahora Que la señora encantilada Me llega mañana Pero Dios Es que le reviento Al escritor este de pacotilla Que me de igual Que escribas con pelo Que sin pelo Que me des La maldita canción O lo que sea El poema romántico Lo que quieras tío Pero dame algo Que le está creciendo pelo En sitios inusitados Dice Que no la ha conocido en su vida Esto un poquito más arriba Un poquito más arriba Y esperamos a que aparezca El hombre lobo este Madre de parió Macho ¿Qué me va a pedir este hombre? Esta gente Vamos a ver Acantilados Vale Está anocheciendo Anocheciendo Ya no sé ni hablar Así que del tirón Este es el fuerte montañoso Vale vamos a ver Vamos a esperar aquí escondidos Vamos a ver ¿Habéis visto al tío del faro? Oye ¿Tienes el libro? Sí Tengo el libro Pero Dame algo a cambio Va Yo te digo algo a cambio ¿Qué quieres? Dame cinco larvas Venga Si tienes doscientas ¿Qué más te da? Vale Yo te doy cinco larvas Coge Pum Toma Cinco larvas Toma Tu libro ¿Ya está? Ya está tío Es que Para escribirte la canción Necesito una pocima de no sé qué Toma Te hago una infusión tuya Para ti para siempre No es que ahora me crece pelo Pues tronco ¿Qué quieres? Escribe Y luego nos ocupamos de tu pelo Pero dámelo mío Buenas de noche ¿Dónde está el hombre lobo este? Vamos a buscarle A ver Este es el gitano Tú gitano ¿Tienes algo que decirme? Nada ¿no? Y sé ¿Has visto al hombre lobo por aquí? Madre mía En el acantilado dice que le busque Que ya es de noche ¿Dónde estás hombre lobo? Arriba del todo ¿no? El acantilado es esto Vamos a ver Acantilado Está el campamento del gitano Y a la derecha es el acantilado Esta zona de aquí No hay mucho más Y es de noche Nos pedían la nota que le buscásemos de noche ¿no? Porque a ver Yo leo lo que yo quiero Sí Pero ¿Se me va la olla? Sí Que también Que no te digo yo que no ¿Pero dónde está lobezno? ¿Será posible? Me va a tener por el bosque recorriéndomelo A ver Es medianoche O apareces O te fundo ¿En serio tío? Vamos a buscar un poquito más para la izquierda ¿Por abajo por la playa o cómo va esto? ¿Pero dónde estás? ¡Hombre de Dios! ¿Qué pareces? ¿Un seto o qué? Tengo que quitarte aquí El seto ¿Estás aquí debajo? Aquí que va a estar A ver Es de noche Le estivo ¡Bagner! ¿Dónde estás? ¡Mira! ¿Qué pero qué? ¿Eh? Sí Tengo una espada ¡Trancalícate! ¡Soy yo, Wagner! ¡Madre mía! ¿Qué te ha pasado? La difusión De falsa oronja Parece que las leyendas Solo mencionaban la mitad de los efectos He escrito la mejor canción del mundo Pero cuando más es Carvaba en mi alma Más me convertía en esto Que es el faulo Y cuando terminó la canción Me convertí en esto Ahora la señora encantía Nunca me amará A lo mejor le gustan los peludines ¡Ay, Wagner! Lo siento mucho Adiós, la Inquisición Aún así valió la pena Toma la canción ¡Dame la canción! ¡Dame la canción! ¡Sí, sí! Me va a matar A llamar a la canción ¡No, sí! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡A por él! No Solo estamos hablando Cogerlo ¡Dejadle! Soy el hijo del señor comandante ¡Aguanta! ¿Qué? Llevadlo a fuerte montañoso ¿Que eres el hijo del comandante? Pues ahora es un tío en cuernos Que lo sepas Así entre tú y yo ¡Madre mía! La que salía el... El... El Wagner este El hijo del comandante ¿Pero what? Nada la canción Que es lo importante ¿Qué es este lugar? Fuerte montañoso Muy rico Y... Por aquí está El menna este Oye, crack Nada, ¿no? Nuestro gozo en un pozo Ni pa' ti ni pa' mí Uno cincuenta de oro A que te compro la espada acá Que estoy muy loco, ¿eh? Venga, va Llévame Dame la espada Que estoy muy loco, chavales La espada es mía ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y te puedo vender la otra? No, no la quieres, ¿no? Eres un mierda Gripollas ¡Vale! Pues nada Hemos perdido a Wagner Tenemos una espada Tenemos un espadote 20 de daño, loco Tenemos el espadote Wagner es ahora Una super bestia Y... ¿Y qué hacemos con él? Pobrecillo Wagner En el fondo Me caía bien No Era mentira No me caía bien Pero bueno Oye, ¿qué se le va a hacer? La Inquisición la ha pillado, macho Uy, qué rápida la Inquisición, ¿no? Un menudo bicho, loco A ver, tú Zenutrio Hoy no Hoy no Es que le reviento Vamos a buscar A la bella damisela ¡Ojo! No la buscamos Ya está aquí Bella damisela ¿Me llevas? Empújame un poquito así ¡Ah! ¡Mírame un sandwich entre dos mujeres! ¡Casi! Casi me hacen un sandwich entre dos mujeres A ver, muchacha Te voy a decir yo ¿En qué guasó? ¡Guasó, guasó! Toma Tengo la canción perfecta Para ti para siempre La ha escrito un tío con cuernos Déjame verla Toma, para ti para siempre ¡Oh, qué dulce! Hace que sienta mariposas en el estómago ¿Quién la escribió? Su amor es muy puro Y su cuerno es muy duro Ya te lo digo yo Es una auténtica declaración de amor Me ha entendido a la perfección La escribió un poeta Que solía escribir aquí En la taberna Está enamorado de ti ¡Anda! Ya sé quién dices Era muy tímido ¿Dónde está ahora? Eh Pues a ver cómo te lo explico Lo capturaron los guardianes Y se lo llevaron a los fuertes montañosos Y en su estado actual No creo que viva mucho más tiempo ¡Guasó! ¡Sujétame! ¡Es que voy a desmayar! El suelo está muerto ¡Ay, la foma! No te preocupes ¡Tenemos que salvarlo! Entonces no te sujeto, ¿no? ¡Prométeme que lo ayudarás! Depende ¿Me prometes que me paso ya? Esto para hacer un día perfecto Para que el astrólogo demuestre Cuánto le importa Intentaré ayudar Tú quédate aquí un rato Vale, quédate aquí un rato No tengo más para que venderte, ¿no? No Quédate aquí un rato largo Que ya si eso vendré Pues nada Misión tras misión Historia tras historia Mmm... Cosa tras cosa Sigo aquí pegándome con todas las cosas ¡Qué bonito es esto, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago yo? Hasta que venga mañana el susodicho Pues nada Sigue este parte de la... Bueno, ¿y cómo ayudo al Wagner este tío? ¿Tendré que hablar con el inquisidor? Y a su vez Tengo que hablar con el... Con el obispo... Con el obispo no hablé Se me fue la olla y no hablé con él Bueno, son cosas que pasan Cuando tienes tantas cosas en mente ¡Vale! Se me fue la olla y no hablé con el obispo, tío Bueno, de momento vamos a... Vamos a poner esto de madera O no, 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 no Vamos a hacer una cosa Vamos a vaciar el inventario Eso para empezar Vamos a irnos a picar un poquito de hierro Dirás, ¿por qué? No, miento ¿Ves? Es que al final quiero hacer 20 cosas Vamos a coger... Más cosecha para hacer vino Y a su vez vamos a hacer más fertilizante Porque me estoy quedando sin él arriba Vale, vamos a ver Primero fertilizante Esta es la buena Vale, eso por aquí Fertilizante por allá Uy, necesito traer... Ceniza, es verdad Vale Entonces, hacemos esto Gastamos energía Se nos va haciendo de noche Dormímosla ¿Tengo topetado? Sí Tengo topetado porque tengo los frasquitos amarillos Tukutu, tukutu Tengo que dejar los frasquitos amarillos Ojo, se va por la banda Vale, pues así termino de gastar la energía Como un campeón Fraquitos amarillos por aquí Me llevo estos Para mí para siempre Y vamos a seguir haciendo vino Porque nos quedan ahí 5 nivelillos Que vete tú a saber Fertilidad Venga, en serio necesito más turba Más turba Qué gusto se quedó el tío A ver, esto afuera Esto Aquí mismo cabe Vale, la miel, la voy a dejar arriba Otro hueco más Tengo que traer turba Tengo que traer más turba Qué juguetón soy Bueno, vamos a ver Oye, el vino lo tengo encima Aquí hay hueco Vale, para qué va a haber Y aquí hago un hueco Habrá, ¿no? Sí, acá hay un huequito Muy chulito Ok Vale, esto por un lado Vamos a coger la turba La vamos a llevar abajo Vamos a coger No más toda la turba Tendré turba O solo esta vez Perturbado No tengo turba Y tengo mucha turba Bueno, 76 Me da para 7 frascos, eh Con lo cual será para 70 De fertilizante Hombre, así dicho 70 Es mucho Pero que luego se va muy rápido, eh También te lo digo Vamos Que voy mirando lo que no debo ¡Fua! Madre mía Cómo se nos complica la trama, eh En un momento Y todo gracias a Chiwi Por decirme ¡El libro, el libro, el libro! La que hemos liado en el libro La que hemos liado A ver Pap, pap Piqui, pop Y aquí Piri, pipi, pop Vale Tiki, tiki, tiki Bueno, al menos van para 20 Que quieras que no Me da para replantar y demás Guay, 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 guay Puedo hacer 2 tandas Con 20, 2 tandas Así, sin despinarme mucho Vale, me vale con esto de momento Entonces Dicho lo cual Ahora vamos a ir a dormir Voy a dejar Se me olvidará Pero voy a dejar O la intención es de dejar Lo que viene a ser Fertilizante arriba donde las uvas No, vamos a ver Al Al mercader Si el mercader Nos da alguna noticia O algo de la reunión Perfecto Si no Sin más Programa de duración ¡Uf! Y el día siguiente Sierpe Madre mía Qué ganas tengo ¡Sierpe! ¡Sierpe! La que te voy a dar Sierpe 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 A ver Vamos a dejar aquí No Aquí no ¿Ves? Aquí no Arriba Es fetilichante Y la zona de arriba ¡Uf! Vale Vamos por aquí Subimos para arriba No Bajamos para abajo No estoy centrado ahí Nada centrado macho Y las plantas No han crecido todavía Bueno Dejamos el fertilizante Igualmente Ahí Ya tengo 25 Perfecto Ahora nos vamos Con la piedra Nos vamos Nos vamos Vale No 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 nos vamos ¿Por qué? Porque tiene una cajita hecha Que vamos a aprovechar Y la vamos a llevar Ya que estamos aquí al lado La cogemos Del tirón Me parece que tenía Que ya había llevado 3 Esta sería la cuarta Así que bueno Que no tengamos las 5 Que tampoco hay mucha necesidad Ahora mismo Imperiosa Os he dicho que tengo una espada Atoflama Que Por cierto Estas espadas Ya no sé qué hacer con ellas Porque no me las compra Ni pite ¿Sabes? ¡Menuda espada Atoflama tengo, loco! Increíble Vale Vamos a ver Pillamos esto Y con las mismas Nos vamos Al caballo Fiambre Ahí Sin equivocaciones Vale ¿Qué pasa, crack? No nos pone cartelito De hablar Así que ya veremos A ver No No tiene nada Que decirnos De hecho En sus misiones ¿Qué pone? Siempre está listo Para los negocios Y en el Del epíscope Consigo una invitación Firmada De alguien importante Vale Pues se la tenía que haber dado ¿Ves? Sabía yo Que se la tenía que haber dado Al señor Obispete Al epíscope Bueno, no pasa nada No pasa nada La tenemos encima Para el día siguiente No pasa nada Ahora voy a coger Y voy a hacer unos tronquetes Para cuando Pues yo que sé Pues si tengo que hacer Maderas Tengo que hacer Tocones Nos gastamos un poquito Lo que viene a ser La energía Y a su vez Pues Dormimos Y nos vamos a ver A sierpe Madre mía Está todo planeado Quiero que pase la semana Todo rápido Así que Lo más rápido Para que pase la semana Es cansarnos Y dormir Cansarnos Y dormir Es lo mejor que hay Y lo mejor Para cansarnos Es cortar Un poco de madera Un poco ejercicio Bueno, amigo No me canso tanto No seré ya Un artista De esto Y no me canso Ahora en cuanto Empiece a hacer Tocones Para las quemas Futuras Verás como me canso Una va por aquí Venga Dale otros tronquetes Que rellenemos Un poco esto Que lástima Que no haya hablado Con Con el obispo Te lo hubiese dado En la declaración Firmada A ver Eso por aquí Ha tocado hacer Unos tronquetes Vale Ahí Venga Uno por aquí Esto ya me va Cansando más Otro por aquí Otro más Vale Esto por un lado Estoy pensando Que podemos aprovechar Y venirnos Para intentar Hacer La de oro Yo no sé Si necesitaré El escritorio De nivel 2 O Si tengo ya Las habilidades Hechas Aprendidas Que no lo sé Del todo Cierto 100% Ahora mismo Pero lo vamos A comprobar Un momento A ver Esto por aquí Esto por aquí Y lo vamos a dejar aquí Vale Vamos a ver Para hacer esta Vale Tengo un 80% Porque ya tengo Las dos Habilidades Entonces necesitaba El libro de oro Vale Y para el libro de oro Necesitaba Unas tapas Y unos capítulos Para los capítulos Necesitaba Unas notas Para las notas Necesito papel Y el papel Lo vamos a hacer aquí Junto a otra cosa Que necesitábamos Venga Y así aprovechamos El tiempo A ver Papel en blanco 8 No sé cuánto necesitamos No he mirado No he mirado cantidades Vale Sé que con el cuero Hacemos mucho cuero Hacemos muchos papeles Y los dejamos por ahí guardados Así tenemos un huevo ya Y no necesitamos más Venga Eso por un lado Entonces Papeles Madre mía Si que voy a hacer papeles Loco 48 papeles ¿Quién dijo miedo? ¿Eh? Vamos Vamos ahí Más papelillos A lo mejor no tiene que haber hecho tantos ¿Eh? También te lo digo Venga Más papeles No me va a dar para acabar Podría continuar Pero no lo voy a hacer Voy a ir a dormir Que es realmente lo que nos interesa Ahora mismo Guardo aquí los papeles Y puedo ir No puedo ir Vale Vamos a hacer una cosa Dulce hogar A la cama A dormir Vale Pues nos metemos en la cama Intentamos avanzar un poquito más Para ver si conseguimos sacar El orbe este de oro Para hacer las ceremonias Así que nos den más pasta todavía Soy un ansias Es lo que hay Lo he pasado muy mal con el dinero Para conseguir los 12 de oro Así que soy El ansias total de la vida Quiero oro Quiero oro Quiero oro Quiero oro Soy un ansias Quiero oro Quiero oro Me siento súper renovado Chachigwai Vale Vamos para abajo Y enredamos por aquí abajo Mientras viene Sierpe Le damos el Necronomicón Y a ver que nos cuenta Voy a decir que Tostón nos cuenta Pero es que a veces Esto se pone más interesante A ver que clase de invocación Quiere hacer el canelo este Porque si con una infusión Ojo Infusión El otro se me ha convertido En un tío peludo Con cuernos Rollo Minotauro Yo no sé Lo que puede pasar aquí A ver Tapa dura Tapa, tapa Ay necesitaba dos Dos joyas Esto va a ser un problemilla Aunque ahora que no tengo Tanto problema con el dinero Se puede intentar comprar Que quieras que no Pues oye Entonces a ver Eran las tapas Y un folleto El folleto tiene que ser De oro Vale Notas Primero notas Vamos a hacer las notas guays De oro Pan Del tirón Nota de oro Muy buena Necesito tres Lo tenemos Otra nota de oro Vamos que lo tenemos Vamos que lo tenemos Niño Y otra nota de oro Vale Ya con las tres notas de oro Vamos a hacer un capítulo Pero de oraco Del bueno 90% O sea no puedo fallar Tío Con un 90% Un capítulo de oro Sí señor Vamos a guardarlo aquí Las notas El capítulo de oro Y entonces ahora solo me faltaría Ya tengo El capítulo de oro Me faltaría las tapas Y para las tapas Necesito A ver Lo que pasa es que iba poco a poco ¿Verdad? Si no recuerdo mal Era hacer una Luego la otra Y luego la otra ¿Puede ser? Sí Correcto Vale Necesito Dos de cuero O sea que con una de estas Me vale Una por aquí Y ahora ya puedo hacer La tapa dura Si hago el agente curtidor Y el agente curtidor No me acuerdo Cómo se hacía Menos mal que ya lo hicimos una vez Con lo cual Estaba apañada la cosa Esto fuera Vale Agente curtidor Y ya vamos a hablar Bueno vamos a hablar con Sierpe primero Sí vamos a hablar con Sierpe Que luego se me va pasando El ratito Me lío me lío Y se lía Sierpe Tengo tu necronomicon Gracias a Chiwi Recordemos Madre mía Menudo desbloqueo ¿Qué pasa crack? No te lo vas a creer Toma tu libro No me sorprende Eres un hombre con un talento extraordinario Además eres inmortal Sí eso también es verdad Bueno Dame el libro Ya te lo he dado Vaya El ritual es el más complicado De lo que me esperaba Miedo en los corazones Una fuente de sangre Una convergencia de los pecados Nunca terminaré este ritual No conseguiré verlo No te rindas Yo también tengo una tarea difícil Sé por lo que estás pasando Sí verdad Solo quieres que creer en ti mismo También está en tus manos Y que no te pidan oro Eres un canella peligroso y sin escrúpulos ¿Qué si no podía realizar este ritual? Tienes razón Odio cuando alguien tiene razón Ahora me cuchilla Pero en este caso creo que me vendría bien una ayudita Ya sabes Un favor ha cambiado de otro favor ¿En cuanto al collar? Irse ¿En cuanto al ritual? ¿Cómo puedo ayudarte con el ritual? Me gustaría ayudarte Tengo la sensación de que necesitaré que me devuelvas el favor ¿Te parece razonable? Me parece razonable Antes de nada Tenemos que prepararnos para el ritual Se me está congestionando la nariz Necesitamos que este lugar parezca tan aterrador como mi viejo orfanato Ja 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 Ya se despolla Este lugar debería hacer que mis seguidores temblasen de miedo ¿Tienes seguidores? ¿Tienes facebook? ¿Instagram? Pero mira con quien estoy hablando Ja 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 Has hecho un gran trabajo decorando en tu iglesia Un decorativo en tu iglesia Esto debería estar más oscuro Y son todas esas cruces Las cruces me traen malos recuerdos Oh, oh Otra cosa Para el ritual necesitaremos Fuentes de sangre Que sean dos Por si acaso Vale, lo intentaré En mi mundo tenemos un festivo dedicado a las cosas que dan miedo Se llama Halloween Solía andarse bien ese tipo de decoraciones Ya se me ocurrirá algo Verás Pobre entonces Necesitaremos que este lugar tenga 20 Vale, de reputación 20 Ok En cuanto al collar nada El ritual ya está Ojo Ojo Vale, no puedo todavía Bueno Sierpe Manos a la obra ¿Qué necesitas? A ver Esqueleto crucificado Esqueleto crucificado En la pared Fuente de sangre Calaveras en la pared Calaveras en una columna A ver, lo de las columnas las tengo En la pared también las tengo O sea que son estas tres ¿Vale? De hecho Me voy a ir apuntándolo tío Porque luego se me olvida A ver Dos calaveras Dos calaveras Necesito cuatro troncos No, de estos Cuatro vigas Cuatro vigas Tienen que ser calabazas de plata tío Madre mía Dos Creo que no me quedan Calabazas De plata Las podré comprar Luego Cinco De piedra pulido Cinco De piedra Pulido Cinco De pasta de pulido Cinco Pasta Pulido Y Un kit Reparación de piedra Un kit Reparación De piedra Marchando Mesa tres Que han pedido un poco de todo Reacción completa Lo de la casa Madre mía En un momento Vale, pues Verás la que voy a liar En un momento Con nariz congestionada y todo ¿Por qué te vienes por aquí? Porque voy a mirar aquí En el cajón de fuera que tenemos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira Kit de reparación Por un lado A ver Segundo Vámonos Viajes rápidos Vale Kit de reparación de piedra Lo tenemos Voy a tener que hacer hueco en el inventario De esta Te lo digo Y aquí tenía otro más Aquí creo que Nada A ver La piedra pulida Cinco De mármol Era piedra pulida Un ladrillo de piedra pulido Trozo de mármol Trozo de mármol Y aquí no hay Vamos a asegurarnos bien Vale Pues vamos a hacer piedra pulida A ver A ver Aquí Un trozo de piedra Tallado Un ladrillo de piedra pulido Ok Uno por aquí Un ladrillo de piedra pulido Van dos Más que tiene a lo justo Macho Tres Cuatro Ojo No sé que he hecho ahí Ah bueno Que verde con esto Lo he hecho con esto Vale Sin más A ver Quieto Quieto ahí Tenemos cinco Tenemos cinco Vale Entonces aquí puedo dejar Esto Y la tinta me la he traído Que ahora haré hueco Vale Los cinco de piedra pulido Tachado Dos calabazas de plata Es que creo que no tengo Calabazas de plata Tío A ver Una En serio tío Una calabaza Te digo yo que A ver vamos Sé que todas estas son de oro Pero esta No lo sé Cuatro de plata Perfecto Lo tenemos Ya está Ahí se queda la cosa Vale Calabaza de plata Lo tenemos Pasta de pulido Ahora es cuando ya tengo que vaciar algo A ver Esto lo suelto por aquí La pasta de pulido no está aquí Estaría aquí seguramente No Pero Esto Me lo llevo Lo voy a dejar aquí Junto con el otro Y ya tengo los dos que necesitaba Y la La pasta de pulido Tío Sé que tengo pasta Porque la acabo de utilizar Si la habré visto antes Pero no Aquí Y esto era Pasta de pulido Cinco Cinco pasta de pulido Dos calaveras Y cuatro vigas Y aquí ya es cuando viene el problema Dejamos esto Ay perdón Que estornudo Que estornudo Y eran ¿Cuántas hemos dicho? Cuatro vigas Cuatro vigas Con lo cual nos quedan Dos calaveras Madre mía Niño Madre mía Esto es increíble Vale Están Abajo las calaveras Y No me cabe Más Vale Voy a ver si gasto algo Y me voy a por las dos calaveras Que nos faltan Ya que estamos aquí pegados ¿No? Del tirón A ver Fuente de sangre Adiós Que puedo hacer dos fuentes de sangre Es verdad Dijo La fuente de sangre Mejor que sean dos A ver Dame un segundito Vale Vamos a ir a por Me voy a marcar aquí Que necesito Las cuatro vigas Los Cinco De pulido Y los cinco De piedra A lo cual Voy a tener que hacer más Vale Me voy a por A por las calaveras A ver cuántas nos piden A ver si también me va a poner Que haga varias por ahí Bueno Vamos a coger calaveras A ver si ahora Por cogerlo Todo justo Tío Va a resultar Que me van a pedir Un huevo más Dos calaveras ¿Qué pasa Enhorabuena Yorick Enhorabuena Yorick me ha dicho Que ahora eres un aristócrata Sí Pero Como se enteró Él Bueno Le gusta Seguirte por ahí Solo porque no lo veas No significa que no esté justo A tu lado ¿What? Sí Fijo que sí Ja 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 Miedo Miedo me da a mí El Yorick este Quiero calaveras Para No tengo ni una calavera aquí ¿En serio tío? ¿Dónde puedo tener calaveras? ¿Para el polvo blanco? ¿No? ¿Sí? ¿No? A ver Vamos a echar un vistazo Bueno aquí no hay calaveras ¿No? A ver calaveras 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 Sí En algún estante hay calaveras En este va Debe que ser Aquí Ahí Sabía yo que tenía que guardar calaveras Para el futuro Me venía bien Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ojo ahí Vale O sea Son dos de cada ¿No? ¿Me lo estás diciendo en serio tío? Dos por ahí Sí Efectivamente Son dos de cada Ojo pues si sé que esto va a ir a pares tío Bueno pues nada Os he puesto una fuente aquí Una aquí Otra aquí Con lo cual tenemos nueve puntos Nos pide veinte Que digo yo Que nos pide veinte Porque claro También nos pide sangre Y nos pide no sé qué Y nos pide no sé cuánto Bueno el caso es que tenemos la calidad de nueve Tenemos que conseguir calidad veinte Esto me está recordando al cementerio ¿Sabéis? Vamos a dejarlo aquí por hoy Voy a coger lo que me queda Lo pondré directamente O no sé si lo haré al empezar en el siguiente capítulo Y volveremos con más A ver qué pasa con toda esta gente Si salvamos al hijo de al Wagner Al escritor ¿Le salvaremos? ¿No le salvaremos? Madre mía Completaremos el ritual ¿Qué será? Todo esto Y mucho más Adiós 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 Adiós